...para que se confundieran... ...refección mío, alcanzar mío, Dios mío, conciente. Hola. Este día es el día, como bien dice su nombre, el Día de los Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo Nacional de Policía. Es el día en el que se celebra de alguna manera y se reconoce el trabajo y la trayectoria de todos aquellos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que han brillado en el ejercicio de sus funciones. Hemos sido perfectamente coordinados, como una máquina bien engrasada, es decir, cuando la Policía Nacional ha necesitado apoyo, inmediatamente estaba Policía Nacional y viceversa, ¿no? Sin intentar apuntarse cada uno, ¿no? Decir, pues este éxito es mío, este éxito es tuyo, ¿no? Los éxitos son de los dos cuerpos y así es como se trabaja, ¿no? Ha producido significativamente la cifra de robo de vehículos, de robo en el interior de vehículos, nueve charlas en 25 centros educativos. La verdad es que Leganeso soy una ciudad más segura gracias en buena medida a la labor que ha hecho el comisario Moré. Lo despedimos con pena porque la verdad no ha estado todo el tiempo que hubiéramos querido nosotros, pero también naturalmente hay que felicitarle y desearle lo mejor en su nuevo destino. De la comisaría de Leganeso destacaría el control que hemos podido mantener de la delincuencia a pesar de que son unos tiempos muy difíciles, muy complicados y la eficacia policial es un parámetro muy interesante. Estamos en unos números, creo, de los más altos de la Comunidad de Madrid y quiere decir que hay mucha actividad policial, tanto preventiva como de investigación y lo que ha arrojado muy buenos resultados. Sí que es cierto que desde la llegada del comisario Moré, a quien quiero agradecer muy sinceramente el trabajo realizado y el protocolo de colaboración que hemos establecido entre ambos cuerpos, sí que es cierto que hemos trabajado muy estrechamente, que ese trabajo ha dado sus frutos, que las estadísticas lo demuestran y bueno, que al final somos cuerpos hermanos, que tenemos que trabajar con un objetivo común y que en este caso lo hemos conseguido. Quizá es lo que ocurra en la vida, lo que debería ocurrir. Cuando se demuestra mérito y capacidad, pues a uno le encomiendan más responsabilidades o responsabilidades mayores. Y bueno, pues entiendo que la Comisaría de Alcalá de Henares, que es la tercera ciudad de Madrid en población, pues es un destino superior para él y bueno, pues es un galardón en su carrera policial. Por lo tanto, no cabe más que felicitarle y desearle lo mejor. Ha sido una etapa muy importante en mi vida personal y profesional. Me he encontrado una gran comisaría con grandes profesionales, con muchísima actividad. Una gran ciudad, un equipo de gobierno muy comprometido con la seguridad, que ha apoyado toda la gestión. Una colaboración extraordinaria con el cuerpo de policía local y una experiencia, repito, tanto personal como profesional que no voy a olvidar.